Así se repartirán los diputados este 4 de febrero. Hace apenas siete meses, la Asamblea Legislativa aprobó el modelo DONT, un nuevo sistema de asignación de escaños. Veámoslo en la práctica. Pongamos como ejemplo al Departamento de San Salvador. La cantidad de diputados a elegir en este departamento son 16, según la última reforma que aprobó la Asamblea. Nueve partidos se disputan estos escaños. El modelo DONT establece que los votos obtenidos por cada partido se dividirán primero entre 1, luego entre 2 y así sucesivamente, hasta llegar a la cantidad de diputaciones. Para este ejemplo, como dijimos, son 16. Identificamos a esos nueve partidos con las primeras letras del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Supongamos que el partido A obtuvo 300.000 votos, el B obtuvo 100.000, el C 70.000, el D 20.000 y así sucesivamente. Ahora dividimos. Bajo este modelo, las 16 diputaciones se repartirán entre los 16 números más altos que resultaron de la división. El partido A obtendría 11 diputados, el B ganaría 3 y el C se quedaría con 2. Los partidos restantes, al no lograr entrar entre los números más altos, se quedarían sin diputaciones. Y así se replica este mismo ejercicio con los 13 departamentos restantes.